Hemos tenido muchos momentos buenos, hoy nos seguimos enfrentando a una pandemia que intentó paralizar nuestro estado, que nos robó muchas vidas, pero que no nos quitó el futuro. Hoy construimos un porvenir que día con día se vislumbra más grande y más prometedor. Otro tema que nos duele y en el que seguimos trabajando para desterrarla en todos sus niveles es la violencia. Hoy estamos enfocados en la reconstrucción del tejido social para lograr la paz y con su llegada los guanajuatenses encontramos también un motivo de esperanza. Quiero que sepa que lo recibimos con el mismo gozo y la misma alegría con la que recibimos a quien le envía.